¡Espera, Daniel! Ahí está Bueno, cuarto Estoy vueltazo Estoy del lado de adentro A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde llegamos con esta cosa? Oh, por favor, la primer curro Que no pase ninguna caga rara Pero la puta ¿Me choco? Ya venía bien Y iba a doblar Pero si me chocan Sí, la rueda está fría Yo sé que no voy a aguantar segundos mucho rato Pero voy a intentar seguir el ritmo ese Que lo tengo un segundo Y 3, 1.3 Casi en el slip trim Un poquito antes de la naranja Acá Oh, salí mejor Salí mejor Nooo, ya la puse Sin querer Me fui de mierda Muy mal, Daniel Muy mal, Daniel Menos mal que no me se ve a nadie Menos mal Perdón Un poquito antes del 150 Un poquito antes del 150 Acá 45 5 que bien saliste Daniel, que bien saliste Daniel, sacaste medio segundo en esa un poquito antes de este de acá acá donde la cagué me estoy acercando 53 hizo el hijo de puta bien Dani oh, ahora se acabo hay mal, hay mal eso 2.8 2.7 2.6 se la van a dar se la van a dar lo paso el hijo de puta atrás no tengo a nadie adelante 2.7 se lo paso y se está escapando a ver a ver a cuánto estamos ahora 2.7 1.8 quién hizo el mejor tiempo ninguno de nosotros 2.7 yo no uuuh una cosa es alcanzarlo pero pasarlo es otra historia sólido en la salida papi mal Daniel oh, viene haciendo unas maniobras todas locas no, se me está dejando a cuánto estoy, 1.3 capaz que llego al slipstream vamos, vamos, vamos esta es buena esta es buena acá, ahora ahora como salí más o menos no no, perdí salí mal o me ralenticé antes de entrar parece si entré mal un error tuve un error grande en la primera segunda curva no sé qué pero en vuelta seguro perdí acá no, me da me da me da me da me da ¡Vamos! 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 ¡Recuperando! Quedan dos vueltas 2.2 1.9 2.0 Me da cagado 2.0 Me... Me... Me da fuerza y me da más acá Acá 1.7 Papi 1.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 2.7 3.7 bien ahí está ay Daniel, te fuiste la reconcha ay no, dale no, dale no, dale no, dale me cago en la reconcha de tu madre hijo de puta ay no, dale en la última vuelta no puedo hasta la próxima ay no, dale y bueno las últimas dos vueltas con esta rueda son muy distintas mira, mismo lugar 7, 6, 5 como decaen estas ruedas y luego $10, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 2, 1, ¡Fedo, Daniel!